Ok, entonces si te matan o no me matan, ya, nos reportamos. Hay que reportar. Muy asesinada a la misa. ¿Cómo? Explanó. 23 MB por segundo. Ah, chingada. ¿Qué será? Es en un Zebra, ¿verdad? Ah, chingada, qué fakes. Ok. Move quickly and clear the area. Ahí está alguien. Oye, oye, oye. Chingada, están agarrando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué es el profesor? Ah, ahí se murió. Ahí va. Ah, ahí se murió. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo? ¿Qué por tu madre, güey? ¿Cómo mames, güey? ¿Cáperas? Está uno, güey. Voy a levantar una pinche grande. Ya, güey. ¿Ah, ya? ¿Cómo mames, everguista, güey? Cúbreme ahí, güey. Voy a poner esto. Como evidencia. Tiene un reto, güey. Cuidado, güey, cuidado, creo que hay alguien a la izquierda, ¿no? ¡Déjalo y salte! No me toques, ¿ok? ¡Buenos manos! ¡No me toques! ¡Buenos manos! ¡Buenos manos! ¡Hazlo ahora! ¡Buenos manos! ¡Suscríbete! ¡No te vas a poner! ¡Buenos manos! ¡No te vas a poner! ¡Ah, no te vas a poner! ¡Hele, no te vas a poner! ¡Vamos, güey! ¡No, tú me vas a poner! ¡No, tú me vas a chingar, güey! ¡Donos manos! Ah, callando Ah, es que son este... como hack ¿A mí estás campeando? Si, está él, me estaba campeando el cebolla Las armas son evidentes De aquí es donde venimos, ¿no? Creo que sí Oye, ese preso ya quedó ¿En donde arriba? Si, güey Cuidado en la tierra, ahora! Cuidado en tus brazos, lentamente No mueves Fue a su madre Necesito hablar Tenemos un sospechado aquí, listo para el escorte Habla de entrada, coge eso Trailer está llegando Las manos en tu cabeza, ahora ¿Eh? No hay nada, ¿eh? Se escucha gente aquí al fondo ¿Ahí no hay gente? Espérame, déjame utilizar esta cosa Ah, no, no hay nadie, güey, aquí A ver, güey Ah, se oye aquí, en este cuarto, güey ¿Hay gente allí? Aquí hay un cuarto, sí, güey Uy, güey, eh Grito de miedo Aquí hay esta cosa, eh, güey A ver Ahí está una chica, güey Está sola, güey Resuérdala, güey Ay, güey, no, güey, no está sola ¿No puedes dar patadas con las piernas rotas? A ver, ¿qué te has llevar? Está llega Bueno, ¿cómo se está caminando? ¡Espérate a tus alas! ¡Aguien! ¡Nueve y volveme! ¡No he podido hablar de mis niños! ¡Sure al Dios! ¡Element, hablamos! Tenemos un individuo en la custodia ¡Hab Onun! ¿Qué nos hace falta, güey? ¡Rescata a todos los civiles! ¡Arresta a Michael! ¡Ah! ¡Tenemos que arrestar a alguien! ¡No lo tenemos que matar, eh! Tiene que tener cuidado Oye, cálculo ¿Dónde estás? Es que es todo un edificio Si, es lo que veo ¿Dónde estás? A ver Pone un ganzuón No, pero no hay gente A ver, espérame Uy, ya viste Cuidado Hay que aventar una cegadora Quién sabe Desconocido No sé si sea este güey Ah, tiene un arma Ah, tiene arma Hay que aventar una cegadora Mira, güey Mira así Tal vez es este güey el que tenemos que Arrasar Arrasar No sé si Ay, es que pende Espera, no te vayas, no vayas salir No me digas No me digas No mames, no mate No hay quien güey No hay quien güey No hay güey Es que lo estoy Es que lo estoy ¿Ya lo mataste? Creo que ya Si, ya Ok Ok Entry team to talk Civilian incapacitated Talk to entry team Talk Medical assistance Is static by Ah, mira Estaba viendo videos de quad Si, mira Campeando Ay no Ok No creas Esta Como le esta tirando mierda güey A los criados de youtube güey No creas esta Esta arma rota En chud y mach chud chud Se llama Call me David David güey Jajaja Mira el mejor de este Y todo el pedo Acá hay un Gaming Oh, mira Estan jugando aquí Con las chinas Ah, esta alguien aquí güey Con una pistola aquí adentro güey Ha de ser el vato principal eh güey Ah, ah, échale una granada güey ¿Ya la, ya esta abierta? No ¿Ya esta abierta? No ¿Ya? La mía Relax Ay, el que tal güey ni se queda vivo In the clock A ver que dice la de estas Tenemos todos los objetivos ¿Ya? Mh Entonces este era el güey no? Y este era el bueno Mira su robot Si, si Si No Ok No 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 Ya va Sí, pues en la tabla dice que lla Ya, marcar contó en verde Muy bien Ay, nos faltaron objetivos ¿Qué? ¿Por qué? Dice, evidencia asegurada, 9 de 11 No aseguramos Armas Y luego, informar sobre la granja de servidores Ilegal, güey, nos faltaron 2, güey Pero, ¿por qué? Una autorizada a la fuerza, güey No entiendo A ver ¿Cómo está eso, güey? Son 11 evidencias ¿Ah, evidencias? Sí, sí ¿Otra vez? Hay que saber, es que nos podemos ¿Eh? Este, apoyar con las granadas cagadoras Entonces Y no matar Ya se nota morir y hasta se quedó una Acuérdate que ahí está A ver, pero aquí te dice cuántos son No, ¿verdad? Lista Informe, mapa Cámara Oh, pobre cámara Al piso Oye Policios, sufrí Van a le Styler ¡Bien! 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 ¡Está ahí adentro, güey, pero ten cuidado, está otro güey allá más adentro! Le puedes tirar una granada cegadora al fondo. ¡Ahí está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! O no sé si era ese, yo lo vi que estaba a la izquierda, güey. A ver si escucha, güey. Pero no sé exactamente si está a la izquierda, güey. ¡Ahí le puedo dejar tu cámara, güey! Pues te la tengo a la derecha, sí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡No, no, no! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Ato civil está ahí! No, 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 no! ¿Eres civil? ¡No! ¡Qué chismos! ¡Está mentira! ¿Está bien? No se ve. Ah, aquí está, güey, para informar sobre la gran pervido. Oh, ya. Eso ya quedó, güey. Presiones de tres, ¿no? Rescata ponerlo en medio del mercado, güey. Ok, esto ya lo reporté, güey. ¿Ya? No tenía armas este, güey. No veo. Mira, tienes que fijarte. Fijado. ¿Ya revisaste aquí? De ahí, no. ¿Estás arriba? Arriba, sí. Tiene piso de arriba. ¿Tiene que pepe? ¿Tiene que pepe? Dañen... ¿Ya no? ¿La Natasha? ¿La Natasha? ¿ee? ¿No? Como que hay que seguir investigando Si wey hay mas cosas Ahora la propensis Ahora la propensis La meta bien concentrada ¡Cállate, traba! ¡Cállate, traba! Tenemos un suspeito aquí, listo para escort ¡Revísele! ¡Roger eso! Trailer está llegando Proceda con cautión Es más fácil hacerlos con las granadas, ¿eh? Oye, acá arriba no se puede Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Cállate, no hay nada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! ¡Dos vato a la Miss, güey! ¡Ay no! ¡No! ¡Qué Mouser, güey! Fue un que me mató ¡No! ¡Ay, cabrón, no manes, güey! ¡No! ¡La cabrón! ¡No, hombre, güey! A lo mejor ya no hubiera hecho esta misión, pinche Franz ¡No! ¡No, hombre, güey! ¡No, no! ¡Puedes perder puntos! ¡Mira una F ahí, no! ¡No! De A a F por culpa de Franz ¡No! 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 ¡No!